Intentamos tan solo comprender el sentido del signo que dibuja el pájaro en su vuelo, la elegante cadencia con que expande sus alas y cómo la recoge al posarse sereno en el punto más alto que sus ojos divisan. Desde allí nos observa, dirige su mirada hacia el mundo de abajo, acaso hacia nosotros. ¿Qué sentido pretende encontrar mientras mira a los que contemplamos al pájaro en su vuelo, intentando tan solo comprender el sentido, el trazo interrogante del signo que dibuja?